Hace un año, Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales en Chile despertando una ola de ilusión y optimismo en amplios sectores de la sociedad chilena. ¿Cómo ha evolucionado la imagen, la percepción, de la presidencia de Gabriel Boric desde entonces? No demasiado bien. Veámoslo. Hace poco más de un año, el 19 de diciembre de 2021, Chile celebró la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales en las que resultó electo Gabriel Boric, quien asumió el cargo posteriormente durante el mes de marzo. Dicho de otra manera, durante estos días, Gabriel Boric está viviendo el aniversario de su victoria electoral en las elecciones presidenciales. Se trata, sin embargo, de un aniversario bastante amargo. Y es que a pesar de que la victoria de Gabriel Boric fue recibida con mucha esperanza por amplios sectores de la población del país que se dejaron encandilar por su retórica y por su mensaje político durante las elecciones, desde que Boric tomó posesión del cargo, sus índices de popularidad y de confianza no han hecho más que desplomarse en la medida en que el propio Boric y su gobierno se han visto totalmente desbordados por problemas tan importantes como el mal desempeño de la economía chilena o la profunda inseguridad ciudadana, por no hablar, claro, del fracaso estrepitoso que experimentó el gobierno en el plebiscito constitucional. La última encuesta de KDM es simplemente desoladora para el presidente chileno. Ante la pregunta, independientemente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, el 66% de los chilenos muestra desaprobación con la gestión de Boric. Y sólo un 30% muestra aprobación. Como podemos observar, se trata de una de las peores valoraciones políticas en todo el mandato de Gabriel Boric. La brecha entre quienes desaprueban y aprueban prácticamente no ha sido mayor en ningún periodo anterior. Y además, nos encontramos con que el desapruebo tiene claramente una tendencia al alza y el apruebo una tendencia a la baja. De hecho, la brecha entre el desapruebo y el apruebo de la gestión del gobierno de Boric es peor en estos momentos de su mandato de lo que lo era en el caso de Michel Bachelet o en el caso de Sebastián Piñera, los anteriores presidentes de Chile. Es más, cuando a los chilenos se les pregunta si su presidente, si Gabriel Boric, les inspira confianza, a Boric se le otorga en estos momentos la peor valoración de todo su mandato. Al 65% de los chilenos, Gabriel Boric no les inspira confianza. Al comienzo de su mandato era el 42%. Básicamente estaríamos hablando de los chilenos que votaron por José Antonio Kast. Hoy ya no estamos hablando sólo de los chilenos que votaron por José Antonio Kast, dado que a Kast lo votó aproximadamente el 45% de los chilenos. Algo más de un tercio de quienes votaron a Boric dicen que hoy les inspira desconfianza. Y por el mismo motivo, sólo el 34% de los chilenos dicen hoy que Boric les inspira confianza cuando, a comienzo de su mandato, se la inspiraba al 54%, que es más o menos el porcentaje de voto que obtuvo Boric en las elecciones presidenciales. Por tanto, ya digo, en estos nueve meses, alrededor de un tercio de quienes le dieron su confianza, su voto a Boric, hoy se la retiran. Y por cierto, démonos cuenta, además, que ese 65 o 66% de chilenos que desaprueba la gestión de Boric y que dice que Boric no les inspira ninguna confianza, es el mismo porcentaje de chilenos que votó en contra de la Constitución, del borrador de Constitución, en el plebiscito constitucional. De modo que tenemos un bloque de ciudadanos chilenos bastante enrocado en su rechazo a todo lo que tenga que ver con la presidencia de Gabriel Boric. Y eso, tener a dos tercios de la población en tu contra, desde luego, no son buenas noticias políticas para Boric y para su coalición. ¿Y a qué se debe este deterioro tan importante, tan drástico, en la percepción de capacidad de gestión de Gabriel Boric y en la confianza que inspira a Gabriel Boric? Bueno, si analizamos la percepción de su capacidad de gestión, veremos que Gabriel Boric pincha específicamente en los que ahora mismo son los grandes problemas de la sociedad chilena y frente a los cuales Boric está demostrando su impotencia. Cuando se les pregunta a los ciudadanos por los atributos de gestión de Boric, en su opinión el presidente Gabriel Boric tiene capacidad para gestionar el conflicto de la Araucanía, sólo el 21% de los chilenos responde afirmativamente a esta cuestión. 21%. Es decir, ni siquiera la mayoría de las personas que votaron a Gabriel Boric creen que Boric tiene capacidad para resolver este conflicto. No sólo eso, cuando se les pregunta, ¿tiene capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico? Mismo porcentaje, sólo el 21% cree que sí. Y preguntas en este mismo sentido, ¿tiene capacidad para gestionar los problemas de la inmigración? Sólo el 23% cree que sí. Tiene capacidad para mantener el orden público, sólo el 26% piensa que sí. Chile está viviendo ahora mismo un muy serio problema de orden público que Boric claramente no es capaz de solventar. Pero en cierto modo cabría decir que esto resultaba hasta cierto punto esperable. Si nos fijamos, en ninguno de los apartados anteriores, Gabriel Boric obtuvo nunca el aprobado, ni siquiera al comienzo de su mandato. Cuando se les preguntaba a los chilenos si Gabriel Boric era competente para resolver estos problemas, nunca la mayoría de chilenos dijo que sí. Es decir, que ni siquiera los propios votantes, todos ellos de Gabriel Boric, llegaron a pensar jamás que Boric sería capaz de enderezar adecuadamente los problemas de orden público que vive Chile. No sucede eso, en cambio, con el caso de la gestión económica. A comienzos de su mandato, el 55% de los chilenos, básicamente quienes votaron a Boric, pensaban que Boric sí tenía capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo. Hoy sólo lo piensa el 35% de los chilenos. Es decir, que hay un tercio de los votantes, algo más de un tercio de los votantes de Gabriel Boric, que se han desencantado de la capacidad de Boric de impulsar la economía, de hacer crecer la economía, de devolver la prosperidad a Chile. De ahí que la percepción de su capacidad de gestión haya caído en picado. Ni es capaz de garantizar la seguridad en el país, ni de hacer prosperar al país. ¿Y por qué motivo los chilenos han perdido la confianza en Boric? Solamente porque se ha mostrado incompetente a la hora de gestionar áreas cruciales de la sociedad y de la economía chilena. No sólo por eso. Si observamos cuál es la opinión de los chilenos sobre los atributos personales del presidente del país, comprobaremos que la desconfianza ha cundido, se ha extendido, tanto porque aquellos atributos personales que de entrada se pensaba que no poseía Boric, ahora se ha comprobado que los posee todavía en menor medida de lo que se creía inicialmente. Y a su vez, que aquellos atributos personales que sí se pensaba de manera mayoritaria que poseía Boric, ahora se ha comprobado que tampoco los posee. Concretamente, sólo el 26% de los chilenos considera que Boric cumple lo que promete. 26%, es decir, tres cuartas partes de los chilenos cree que no es una persona de fiar porque no va a cumplir lo que promete. Pero démonos cuenta de que el porcentaje de chilenos que pensaba que este político, imagino que como todos los demás políticos, cumple lo que promete, jamás fue demasiado elevado. Sólo el 35% al comienzo del mandato pensaba que iba a cumplir lo que prometía. A su vez, hoy sólo el 30% de los chilenos piensa que Gabriel Boric tiene aptitud personal para gestionar la crisis, 30%, 70% cree que no la tiene, y a comienzo de su mandato, en su mejor momento, lo pensaba el 45%. Es decir, ni siquiera aquí una mayoría de chilenos pensaron jamás que Boric estaba personalmente capacitado para afrontar una crisis económica. Pero el problema para Boric no es sólo que haya profundizado su nota negativa en atributos personales en los cuales jamás obtuvo una buena puntuación. El problema es que aquellos otros atributos personales en los que sí tenía una buena puntuación, ahora obtiene una mala puntuación. Pero es que en otras características personales donde Boric comenzó con muy buena nota, hoy se halla en suspenso. Concretamente, la única característica personal donde Boric logra el reconocimiento de la mayoría de chilenos, aunque igualmente con una caída muy significativa, es en que tiene carisma. En marzo, el 77% de los chilenos, incluso aquellos que no le habían votado, reconocían que tenía carisma. Hoy es el 56%, es decir, prácticamente sólo aquellos que le votaron. Pero, por ejemplo, en otras características personales, como que es cercano y conoce las necesidades de las personas, en marzo el 70% pensaba que era así. Hoy el 47%, es decir, menos de los que le votaron en el pasado mes de diciembre. O es dialogante y llega a acuerdos. Igualmente, el 71% en marzo pensaba que sí. Hoy, 47%, menos de la mitad. Es honesto, ético y transparente. 54% de los chilenos, quienes le votaron opinaban que era honesto, ético y transparente. Hoy, 38%. Es decir, bastantes menos de los que le votaron en su momento. Es sólido, consistente. Realmente debería ser coherente más que consistente. Comunica con claridad. En marzo, 57%. Quienes le votaron, hoy 36%. Tiene capacidad para solucionar los problemas del país. 52% en marzo, 33% hoy. Y, por último, cuenta con autoridad y liderazgo en marzo, 58%. Algo más de quienes le votaron hoy, 31%. Es decir, que ni siquiera todos los que le votaron consideran que Boric tiene autoridad y ejerce liderazgo. En definitiva, un año después de su victoria electoral, el liderazgo, la confianza, la autoridad y la percepción sobre la capacidad de gestión presidencial de Gabriel Boric se halla en sus horas más bajas. No ha transcurrido, de hecho, ni siquiera un año desde que asumió las funciones de presidente del país y la valoración de los chilenos sobre Gabriel Boric es cada vez peor. Ya no es que quienes no lo votaron no confíen en él. Es que entre un tercio y el 40% de quienes le votaron tampoco confían ya en él. La situación, por supuesto, es susceptible de revertirse. Gabriel Boric todavía tiene años de presidencia por delante para conseguir enderezar el torcido rumbo con el que ha arrancado su presidencia. Pero estos primeros meses no son, desde luego, alentadores para el futuro de Chile. ¡Gracias!